Gracias. 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 Ahora sí. ¿Me empiezo? Hola, buenos días. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy aquí presencialmente y también a las personas que nos acompañan desde la web, que nos acompañan a distancia. Para cerrar estas maravillosas jornadas, contamos hoy aquí con una ponente de lujo. Les presento a María Trinidad Herrero, presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, también recientemente nombrada académica de la Real Academia Nacional de Medicina, con el sillón número 31 que corresponde a anatomía, catedrática de anatomía y embriología humana en la Universidad de Murcia, doctora en medicina y cirugía, y podía seguir así hasta pasado mañana. Pero vamos a darle paso a Trinidad, que nos presenta hoy la ponencia titulada «Salud y género, asignatura pendiente». Cuando quieras. Gracias. 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 Y que lo han enmarcado y que agradezco que lo hayan incluido en la agenda de estas tres jornadas. Bien, lo primero que tengo que decir es que yo soy profesora en la Universidad de Murcia, del Grupo de Neurociencia Clínica y Experimental, que también pertenece al Instituto de Envejecimiento y al IMIF, al Instituto Médico de Investigación Biosanitaria, y que nuestro proyecto está financiado principalmente por Fundación La Caixa, aunque es un proyecto internacional que pertenece a GenderNet Plus, es decir, no solamente europeo, sino que es internacional, está coordinado por la Universidad Madkill de Canadá y es Género, Salud y Envejecimiento, que lo llamamos el proyecto Going Forward, yendo hacia adelante, que es para conocer e integrar el sexo y el género en las dimensiones de salud que tradicionalmente han estado ocultas o por lo menos disminuidas. Entonces, nuestro objetivo es remarcar la importancia de la dimensión de género en la investigación sanitaria para que después pueda ser plasmado en la práctica clínica. Somos estos países, está incluida también Italia en la actualidad, Canadá, que es el líder, Austria, Chipre, España, que somos nosotros, Suecia e Italia, y son trece proyectos transnacionales, no solamente europeos, que están centrados en la importancia del sexo y el género en la salud. Desde el punto de vista de la longevidad y el envejecimiento, todos somos conscientes de que las mujeres vivimos más que los varones. Y esto se ha visto desde hace muchísimos años, principalmente en la última década del siglo pasado. Ya se comenzó a ver que las mujeres vivían más, pero no mejor. Es decir, se dan más años a la vida, pero normalmente esa calidad de vida no es excelente. Y eso es algo que hay que conocer porque se tiene que preparar a lo largo de toda la vida, desde antes de nacer. Es decir, nosotros nacemos de mujeres y las mujeres nos llevan nueve meses en el vientre materno y en esos momentos ya estamos preparando la calidad de vida que vamos a tener. Es decir, la mujer debería estar en el centro de la salud. El hecho de que vivamos más las mujeres no es algo excepcional de la raza humana. Ocurre en muchísimas especies animales. Por ejemplo, aquí tienen las imágenes de los gorilas o de los jibones. En rojo, las hembras y en azul, los machos. Pero más o menos es parecido, muy parecido a lo que ocurre con la especie y raza humana. Hay otros animales que no. Por ejemplo, la ballena piloto vive la hembra 23 años y el macho solamente 12 años. Es decir, algo tiene la biología humana femenina que es diferente a la de los varones o a la de los machos. Pero lo que nos encontramos es que con el envejecimiento estamos aumentando el número de mujeres envejecidas que no viven bien. Y de hecho, se hizo un estudio en Eurostat, en la Unión Europea, para conocer la salud percibida por los chicos, las chicas, los varones, las mujeres a lo largo de la vida. Y a compararlo. Y entonces aquí vemos que de los 16 de la adolescencia a los 44 años, prácticamente hombres y mujeres tienen la misma percepción de su salud. Que es un 87, un 88% de buena salud. Cuando pasamos de los 45 a los 64, ya se ve que las mujeres comienzan a tener una percepción de la salud peor que la que tienen los varones. Pero es que cuando ya sobrepasamos los 65 años es significativo que las mujeres perciben su salud peor que la de los varones. Si se hacen los estudios de salud, de cuál es la calidad de vida, realmente se confirma esa autopercepción de salud. Y es que históricamente la mujer ha estado invisible, ha sido invisible. Este libro se lo recomiendo. Está escrito en inglés, lo van a traducir al castellano. Está escrito por una latina que vive en Estados Unidos, Caroline Criado Pérez. Caroline ya se ve que es anglosajón, pero los apellidos no los puede ocultar, que es absolutamente latina. Y se llama Las mujeres invisibles. Y da una serie de datos de ese desajuste en el mundo a todos los niveles entre hombres y mujeres. Y dentro de algunos sectores, también los sectores sanitarios. Es decir, la mujer ha estado invisible. Pero somos diferentes y somos diferentes en el modo de enfermar. Por ejemplo, hay mayor número de personas discapacitadas que sean mujeres que que sean varones. Y es significativo y es prácticamente en todos los países, tanto en los más industrializados y los menos industrializados. Los problemas de salud mental significativamente mayor, sobre todo en depresión y ansiedad, en las mujeres que en los varones. Es verdad que hay otros, como veremos después, que el suicidio es más frecuente en los varones. Pero cuando vamos a las enfermedades que aterran a la mayor parte de la población, que son las enfermedades de pérdida de tu propia identidad, es decir, las neurodegenerativas, lo que vemos, y estos son datos de Canadá, es que en Canadá hay unos 750.000 canadienses que sufren la enfermedad de Alzheimer. Y de esos, tres cuartas partes son mujeres. Es decir, estamos ante una realidad que afecta a la salud femenina y que hay que ponerle remedio. Otro de los aspectos que hay que saber es que la ponencia se llama salud y género, pero sexo y género no es lo mismo. El sexo lo tiene cada célula de nuestro cuerpo, es decir, son los cromosomas, y el sexo comienza en el útero. El sexo, además, puede afectar al comportamiento y a la percepción de la realidad. No vemos igual el mundo, los hombres, que las mujeres. Pero el género, además de afectar a la percepción, también afecta al comportamiento. Entonces, el sexo serían las cuestiones genéticas, moleculares, celulares, fisiológicas, que se pueden y que se estudian, y que sería femenino y masculino. Pero, claro, género es ambiental, lo aprendemos, aprendemos los comportamientos que hacemos, y el ser humano es un imitador de siempre, imitamos, entonces, imitamos lo que vivimos, con lo cual el género tiene un componente social y cultural importante. Desde el punto de vista de la definición, el sexo sería el estatus biológico de hombre o mujer, y que normalmente se establece en un 99,9% en el nacimiento, pero que se establece mirando los genitales externos, los femeninos o masculinos externos, que se puede comprobar con los cromosomas sexuales o con las hormonas gonadales. Sin embargo, el género, hay diversas definiciones. Por ejemplo, la de la APA, la APA es la Asociación de Psicología Americana, y dice que son actitudes, son sentimientos, son comportamientos que están normalmente o habitualmente, porque normal tendríamos que definir que es normal, habitualmente ligados al sexo, pero no siempre. La Organización Mundial de la Salud va más allá, dice que son papeles y comportamientos construidos socialmente, y que los atribuye la sociedad. Y más o menos lo que dice la FDA, que es la Agencia del Medicamento Americana. Bien, pues lo que nos damos cuenta es que sexo y género no tienen que ser exactamente lo mismo, y que lo que está cambiando en sexo y género son el ambiente y son las experiencias. Y que hay que tenerlo en cuenta, porque en el siglo XXI tenemos que tener en cuenta que no todo el sexo biológico tiene el sexo femenino o el sexo masculino. En general, ¿qué pasa con las enfermedades que afectan a las mujeres? Vamos a decir mujeres en general, sin poner la incidencia en qué cromosomas se tienen. Pues bien, lo que nos encontramos, y mañana saldrá una… bueno, ya ha salido en Salud 21 un artículo que escribí hace dos semanas, pero otro también de artículos que han sido publicados muy recientemente en revistas de alto impacto médicas, como JAMA, el ANSER, The New England Journal of Medicine, estamos hablando del mayor impacto de revistas médicas. Pues bien, está escrito, está descrito, está comprobado científicamente que las enfermedades de las mujeres tienen las tres I's, infraestudiadas, infradiagnosticadas y, por lo tanto, infratratadas o maltratadas, que esto va a repercutir, lógicamente, en la salud. Por lo tanto, el sexo biológico es la primera variable que tendría que haber en todos los estudios médicos. Y aquí nos encontramos una serie de pasos que ya hicieron los americanos en el siglo pasado, en Estados Unidos. Se dieron cuenta de esto, sobre todo las activistas, y entonces exigieron que los institutos NIH, los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, que es donde se realiza la mayor parte de la investigación y la más potente en salud, tenían, se publicó una ley que tenían que incluir a mujeres, entonces ya no se hablaba, se hablaba de mujeres, en todas las investigaciones clínicas. Estamos hablando del año 1993. Se acompañó, además, de una reactualización de otra ley que la FDA, la Agencia del Medicamento Americano, ya había hablado de ello en 1977. En 2001 decidieron ver a ver qué pasaba con estas leyes que habían aplicado unos años antes, casi diez años antes, y vieron que no se habían llevado a cabo, no las habían cumplido. En 2015, otra vez, el Instituto de Salud de Estados Unidos volvió a ver qué es lo que ocurría y exigió que en todos los ensayos clínicos e investigaciones se incorporara el sexo como variable biológica. Bien, pues, en 2016 sacaron otra ley, pero sigue igual. De hecho, en prácticamente todos los estudios que se han hecho no consta ni se incluyen a mujeres. Y, de hecho, este estudio sobre enfermedades cardiovasculares, que son muy activas, las personas que investigan en cardiovascular son activísimas en incluir la variante sexo y la variante género, hicieron este estudio a ver de los ensayos clínicos que se habían aprobado de 2005 a 2015 cuántos incluían mujeres. Y el mejor era el de la hipertensión pulmonar. Un 1,4% de los estudios que se habían aprobado incluían lo que la ley les exigía. Es decir, estamos realmente bajo mínimos. Y, aunque haya leyes, dejan no cumplirlas. Y esto es algo que tiene que estar incorporado en las agendas políticas. Miro a usted porque es política. Y a todos los políticos, independientemente si están en la oposición o no están en la oposición, tienen que incluir esto porque es un derecho, un derecho universal, que tenemos la mitad de la población mundial. Todavía más, en el cromosoma X, que nosotras tenemos las mujeres, dos cromosomas X, hay 1.669 genes. En el cromosoma Y, que los varones tienen un X y un Y, hay 426 genes. Ahora están de moda para ver cuáles son las tendencias y las prospecciones de afectación genética. Los estudios YIWAS, que son de rastreo del genoma, que dan muchísima información. Bien, pues solamente el 33% de los estudios de rastreo del genoma incorporan a los cromosomas sexuales, que son los que más nos diferencian a hombres y a mujeres. Y somos diferentes. Somos diferentes también en la expresión de las enfermedades. Hay más varones que se suicidan que mujeres. Cuando yo estudiaba se decía que había más mujeres que intentaban el suicidio. Ahora no, ahora también hay muchos varones y estamos ante una epidemia, la epidemia sobre todo de adolescentes, pero también una epidemia silenciada de las personas mayores. Personas mayores que están solas y que han aumentado el número de suicidios, aunque no se diga. ¿De acuerdo? Esto es grave realmente. Respecto a las mujeres, las enfermedades mentales, sobre todo relacionadas con ansiedad y con depresión, son más frecuentes en mujeres. Las migrañas. Muchas migrañas son tensionales, pero están relacionadas con problemas emocionales de mujeres. Entonces, el proceso de envejecimiento llega antes a las mujeres que a los varones. Entonces, a las mujeres la menopausia llega en los 51 años, en la década, al principio de la década de los 50. A los varones no se sabe bien, pero se dice que a final de la década de los 60. La cuestión es que con esta menopausia o andropausia hay una disminución de la función gonadal y va a ocurrir tanto en varones como en mujeres. ¿Cuál es la cuestión? Que esa disminución de la función gonadal va a tener impacto en otros sistemas y va a afectar a la calidad de vida. Por ejemplo, va a aumentar el riesgo de tener otras enfermedades. Lo van a entender todos porque sabemos que con la edad y con esta pérdida hormonal se tiene menos tendencia a hacer actividad física espontánea. Otra cosa es que hay que animar a las personas mayores a que cojan el hábito antes. Todos estos hábitos saludables no se tienen que coger a los 60 años. Tienen que estar grabados en el cerebro desde la adolescencia para que cuando se llegue, se llegue mejor. ¿Y en qué es lo que provoca una disminución de la actividad espontánea física? Un aumento del depósito de grasa, que además va a aumentar la inflamación. Pero además hay pérdida de hueso, más frecuente en mujeres que en varones. Osteoporosis, pero también afecta a otros tejidos. Atención que la sarcopenia es terrible y afecta a la calidad de vida de mujeres y de varones, pero sobre todo de mujeres y no digamos la demencia. Bien, y con todo esto, nosotros veíamos y nos unimos una serie de investigadoras de diferentes partes del mundo que había que integrar las dimensiones de sexo y género en la investigación clínica, pero antes hay que conocer cuáles son las circunstancias. Entonces, esta cuestión de incluir la dimensión de género y sexo en la investigación médica y la investigación sanitaria debería ser una prioridad, pero sobre todo es un desafío. Y para eso vemos que si entramos pensando en la identidad de género, posteriormente entramos en un círculo vicioso, porque después hay cuestiones que no son solamente relacionadas con el aspecto biológico. Y ahí entramos en las consideraciones, que también hemos escrito sobre ello, sindémicas. La pandemia que estamos viviendo no es solamente una epidemia que afecte a un país. Se ha convertido en una pandemia, pero es mucho más. Es una sindemia. ¿Qué significa sindemia? Que hay factores sociales, económicos y culturales que van a ser determinantes en la salud y que ya se está viendo. Y que además se está publicando, nosotros lo publicamos en septiembre del año pasado, que las mujeres van a sufrir más los efectos de la pandemia, aunque hayan sido más resistentes al virus. Porque los efectos de la pandemia en la salud no solamente es la infección, sino todo el componente, toda la esfera económica, social y cultural. Por lo tanto, estamos ante un círculo vicioso que se retroalimenta, que es estudiar el género y el sexo en la dimensión de investigación sanitaria. Es una prioridad, pero sobre todo es este desafío. ¿Por qué? Porque no tenemos medidas para hacerlo. No están bien definidas todavía. Y además, ¿cómo vamos a medir el efecto de algo tan complejo como es el aspecto psicológico, social, cultural y económico en la salud directamente? Podremos hacer aproximaciones, pero para eso tenemos que utilizar otras técnicas que hemos empezado a utilizar. Y aquí hay otras SIS, la integración, la innovación y el impacto. Otras tres SIS. Integración, para integrar género y sexo en la ciencia y, sobre todo, en la ciencia médica. Innovación, para poder aplicar métodos que son nuevos, pero que son esenciales para llevar a cabo. Y además, poder compararlo entre países. Y dentro de España nosotros, por ejemplo, estudiamos la región de Murcia y estudiamos la Rioja, dos comunidades autónomas diferentes, y el impacto para transformar los resultados de salud en políticas que sean proactivas. Por ello, se hizo esta convocatoria de la Unión Europea, que es el GenderNet Plus, en la cual nosotros ya nos lo aprobaron en diciembre de 2017 y estamos trabajando desde final de 2018. Como les había dicho, son estos países y estas facultades de medicina que son punteras en el mundo. Para quien conozca de medicina, McGill University es una de las punteras que creó la medicina moderna. La Sapienza de Roma yo creo que la conocen todos. La Universidad de Viena, la Facultad de Medicina, es también impresionante. Y es la única universidad de Europa, la única, que tiene una catedrática de medicina y género. La única, que debería estar en todas. Hay también institutos en Berlín, pero también en Karolinska. Karolinska Institute es una de las diez mejores facultades de medicina del mundo. Es la que da los premios Nobel de Medicina a los profesores de Karolinska. Y después estamos nosotros, aquí en Murcia. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Ya lo he dicho varias veces, integrar las dimensiones de género y sexo en la investigación sanitaria. Y uno de los aspectos importantes es conocer qué es lo que dicen los pacientes. ¿Qué es lo que piensan las pacientes en este caso? ¿Qué es lo que ellos echan en falta o cómo sienten su salud? Porque hay un componente subjetivo de la salud. Y nos hemos centrado al principio en enfermedades no transmisibles. Ahora también nos hemos incorporado a COVID, pero al principio eran enfermedades no transmisibles. Esto es muy complejo para explicar toda la interacción, pero las enfermedades no transmisibles son enfermedades comunes que afectan a hombres y mujeres, pero principalmente a mujeres que no se han estudiado en detalle, que no se han estudiado específicamente. Enfermedades cardiovasculares. El 35% de las muertes femeninas son por patología cardiovascular. Y acaba de salir a ayer en Lancet. Ayer. Las enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes. Las enfermedades crónicas, renales, que a veces están escondidas, pero que afectan a la calidad de vida. Y, por supuesto, en las enfermedades neurológicas, sobre todo las neurodegenerativas, e integrarlas en este aspecto de la identidad de género. Queremos estudiar la mortalidad, la hospitalización, la readmisión y los resultados específicos de salud en estas enfermedades. Voy a ir más deprisa porque vamos ya tarde, ¿no? Y medirlo no solamente con los resultados objetivos sanitarios, sino también con cuestionarios, para ver el punto de vista de los pacientes. Y esto es importante porque el punto de vista de los pacientes muchas veces está obviado. Y los pacientes dicen mucho más si se les hace caso y se les hace una buena historia clínica o se les pasa un buen cuestionario. ¿Cuáles son los números de estos proyectos? Treinta y dos cohortes, treinta millones de pacientes entre los seis puestos, treinta investigadores, ahora somos más, cinco países y las cuatro principales áreas de estudio. Y lo hacemos en unos pasos que son concatenados. Es un proceso de multipaso. Primero hemos identificado las variables de género. Después hemos identificado también los resultados que pueden salir probablemente. Hemos construido una lista de variables que nos interesan, que no solamente son sanitarias, sino las variables sindémicas, socioculturales y económicas. Armonizar los datos entre todos los grupos y definir la estructura. Esto es uno de los mítines que tuvimos. Y entonces, por ejemplo, el número de niños que tiene una mujer es importante. Si trabaja con trabajo remunerado. ¿Cuántas horas trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial? ¿Cuáles son sus relaciones dentro de la familia? Si son solteras, si son madres solteras, si son casadas, si son divorciadas, si son viudas. ¿Qué soporte social tienen? Que nos damos cuenta que la mayor parte de las mujeres son cuidadoras, habitualmente no remuneradas, pero cuando van a necesitar el cuidado no lo tienen. Y esta es la realidad, también publicado. Los niveles educacionales, ¿qué ocurre? Que hasta los 70 años, por encima, la diferencia cultural es muy grande entre las mujeres y también entre las mujeres y los varones. El nivel cultural es mayor en los varones que en las mujeres. Esto va a cambiar, esto va a cambiar, pero va a cambiar dentro de 15 años. Y ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos y con lo que tenemos, el nivel cultural de las mujeres que están por encima de los 70 años es inferior al de los varones. La entrada de aportes económicos. ¿Con qué están viviendo las mujeres mayores de 70 años que la mayor parte no han trabajado o no han tenido soporte de la seguridad social? Todo esto afecta a la salud. Afecta a la salud porque el componente económico es muy, muy importante para envejecer bien y para tener patrones de calidad de vida saludables. Después hay una serie de datos que, sin embargo, van a afectar a las más jóvenes y que ya se está viendo el estrés. El estrés es deleterio, el estrés mata. Y antes mataba principalmente a los varones y ahora estaba matando a las mujeres o está alterando la calidad de vida. Así podríamos ir con muchos y después lo que hacemos es una validación cruzada para tener una aproximación más realista de las diferencias que puede haber también entre países. Todos los países que les he dicho son países industrializados. Son países del, entre comillas, primer mundo. Pero no son iguales, como dentro de España no son iguales incluso con resultados que tenemos nosotros en nonagenarios y centenarios. Lo hemos armonizado todo con las guías de investigación Malström y hemos tenido ya diferentes estudios que se han publicado y que ahora veremos. Y sobre todo estamos definiendo la estructura de los datos utilizando la inteligencia artificial. Porque les decía que había que utilizar una de las IES, que es la innovación. No podemos conocer todo lo que queremos conocer utilizando métodos del siglo pasado. Tenemos que utilizar la inteligencia artificial, sobre todo el deep learning, que lo que nos hace es dar predicciones para que lo entiendan. Necesitamos predicciones de la medicina de precisión, de la medicina predictiva y personalizada. Por ejemplo, en la parte de arriba ven el mapa de Italia y en la parte de abajo ven el mapa de Estados Unidos. En lo siguiente ven la comida. En Italia, en general, se come muy bien una dieta mediterránea. En Estados Unidos se come en general mal, porque los estadounidenses no son ricos y saben la cantidad de obesos que hay porque comen mal, porque la comida basura es más barata. Pero se da una circunstancia. Yo en el año 88 ya hice una estancia en Estados Unidos y me llamó la atención que los que fumaban eran apestados. No los miraban mal. En el año 88, que aquí en Europa vino mucho más tarde, en la primera década de este siglo, pero en el año 88 tenían que salir. Es decir, la mayor parte de la población estadounidense no fuma. La mayor parte de la población italiana fuma. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que el fumar protege porque tienen más infartos en Estados Unidos que en Italia. Y eso es una asociación falsa. El fumar no protege. El fumar mata. Pero, si hacemos solamente asociaciones, llegaríamos a esto. Otro en plan de chiste. Dos trogoloditas en el cuaternario y están diciendo, algo no funciona. Esto posiblemente lo habrán visto ya. Nuestro aire es limpio. Nuestra agua es pura. Hacemos cantidad de ejercicio físico. Y, además, todo lo que comemos es orgánico. ¿Por qué no sobrepasamos los 30 años? Nos morimos antes. Entonces, no hay que hacer asociaciones. Hay que hacer predicciones. Y por eso necesitamos la inteligencia artificial. Y nosotros la estudiamos para tener una medicina más personalizada, predictiva y preventiva, sobre todo de las mujeres y en el proceso de envejecimiento, con unas variables que sean reales para después poder hacer políticas o pedir que se hagan políticas que afecten a la calidad de vida de las mujeres. Estos son algunos de los artículos que hemos publicado este año, ya en lo que llevamos de año del consorcio, por ejemplo, incluso de la COVID, pero también cómo los factores cardiovasculares son importantes en las mujeres. O cómo en los centenarios, y esto lo hemos hecho en Murcia, cómo los centenarios, mujeres que viven más en lugares urbanos tienen un nivel económico más alto. Y esto es una relación clarísima. Es decir, para vivir más una mujer en espacios urbanos es que tiene un nivel socioeconómico más alto. Vamos a seguir, estamos siguiendo las guías SAGER, que es la equidad en investigación para el diseño de estudios, el análisis de datos y los resultados. Y esto lo pueden ver en la página web de Madgill University, que la nuestra también está conectada con ellos. Y esto es mi grupo de investigación, que aquí parecemos muy serios, pero que realmente lo pasamos bien, disfrutamos trabajando, disfrutamos investigando. Y esto, que estos son los que nos soportan desde el punto de vista económico y principalmente la Fundación La Caixa. Para acabar, Nicolás Maquiavelo ya decía, en el siglo XV, que al principio de una enfermedad es fácil curarla, pero difícil diagnosticarla. Cuando el tiempo pasa y no se ha reconocido la enfermedad, lo que va a ser fácil es diagnosticarla y no curarla. Y eso es lo que está pasando con las mujeres. Y William Osler, padre de la medicina moderna de Madgill University, decía que el buen médico es el que trata la enfermedad, pero el médico excelente es el que trata a los pacientes que tienen la enfermedad. Y en este caso, las niñas y las mujeres, la mitad de la población, no está bien tratada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy interesante. Estábamos todos así, con los ojos muy abiertos y las orejas también. Ha sido un placer escucharte esta mañana. Gracias de verdad, Trinidad. ¿Tenemos alguna pregunta en la web? ¿No? ¿Alguna persona desea hacer alguna pregunta o comentario? Yo quiero dar enhorabuena a la doctora de Trinidad. Me ha parecido un rujo que todo ese mapa mundial estuviéramos ahí puesto. Y la verdad es que es maravilloso. Muchas gracias por habernos podido enseñar esto. Aunque a veces no sabemos lo que tenemos en casa y es maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención presencial o a distancia? Tampoco. Pues cerramos esta parte. Trinidad, si quieres decir algo adelante. Muchas gracias y dar enhorabuena a los organizadores por estas sensacionales días, jornadas, que además encajan perfectamente con el día mundial de la acción por la salud de las niñas y las mujeres. Muchas gracias, Trinidad. Gracias. Pues cerramos esta parte. Por protocolo COVID vamos a proceder a la limpieza y desinfección, con lo cual unos tres minutos y damos paso a la mesa redonda. Gracias. Gracias.